Odia Feliz Cuando Jesús mis pecados lavó Odia Feliz Odia Feliz Cuando Jesús mis pecados lavó Él me enseñó Cómo vigilar llorar Odia Feliz Odia Feliz Cuando Jesús mis pecados lavó Odia Renunciarme En su voz soncar a día Odia Feliz Odia Feliz Odia Feliz Odia Feliz Odia Feliz Cuando Jesús mis pecados lavó Odia Feliz Cuando Jesús mis pecados lavó Odia Feliz Odia Feliz Odia Feliz Cuando Jesús mis pecados lavó Odia Feliz Odia Feliz Odio Feliz Odia Feliz Odia Feliz Por favor, ya regocijate en su gozo cada día, oh día feliz, oh día feliz, oh día feliz, oh día feliz, oh día feliz. Oh día feliz, oh día feliz. Oh día feliz, oh día feliz. Oh día feliz, oh día feliz, oh día feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!